Música Nuestra historia de arquitectura comienza en la década del 30 con nuestro padre. Algunas de sus obras de hitos son el 38, el Colegio Lasalle, en el 40, de puro art deco, el Hood Club General Pajumniors, en el 42, la primera obra de arquitectura moderna de Córdoba, el Cine Mayo. Allá por el año 76 empieza a transferir a los tres hermanitos y a sus respectivos cónyuges los que solo se mantiene uno solo, el de mi hermana, el arquitecto Bárbano. Los demás hemos renovado. Yo mejoré bastante, no solo con un modelo mucho más nuevo, sino con una ingeniera en sistemas que hace 20 años era fundamental. Estos son los que vienen empujando por detrás. No funciona, ¿no? O sí. Hemos patrocinado, hemos participado en el desarrollo de más de 6.000 hectáreas de emprendimientos inmobiliarios siempre exitosos, en paisajismo, arquitectura y urbanismo. El exhaustivo conocimiento del sitio, la situación en todos sus aspectos y el exhaustivo conocimiento del mercado objetivo han sido los secretos. Hitos importantes. El Superdomo, una obra proyectada de las fundaciones en un proyecto de estadio deportivo a una arena multifuncional. El Cortile Tampieri, una fábrica de fideos de venida en departamentos de lujos. Y la antigua cerveza de Córdoba, 110.000 metros cuadrados, 12.000 metros cuadrados de recuperación de patrimonio. Y creando patrimonio, invitamos al más grande que tuvo Córdoba en arquitectura en los últimos tiempos, el todo día, para que diseñen la torre de ladrillo visto. Alcanzó a hacer los croquis preliminares y falleció, pero hemos respetado estrictamente el espíritu de su proyecto. A menudo nos visitaban en el estudio armando alboroto entre sus admiradores, los jóvenes del estudio. Eran horas de distensión. Más de mil viviendas unifamiliares proyectadas, de las que al menos el 50% fueron pensadas junto a sus futuros protagonistas, a medida, descubriendo y respetando sus intenciones. Un modo carísimo de darse un gusto, pero la esencia de la arquitectura. La vivienda de media densidad, un producto muy exitoso de estos tiempos. Lo estamos proponiendo en todos nuestros emprendimientos. Planes de desarrollo o de ordenamiento urbano, que iniciamos interactuando con vecinos y autoridades en una tarea muy gratificante para nosotros y para ellos, que intervienen con entusiasmo y luego reciben nuestra devolución y se sienten protagonistas. Terminan siendo los mejores custodios del cumplimiento del ordenamiento. Interactuando con el acte, Córdoba tiene una ordenanza que obliga a instalar una obra de arte en los ingresos de los edificios. Hoy estamos procurando que esa obra se perciba desde el espacio público y que en los desarrollos de tierra se instale una escultura de escala urbana cada 10 hectáreas o fracción. Luis Wells es nuestro asesor permanente. Antonio Seguí, autor del gaucho urbano de Potrerillo. Testa que nos hizo su obra para el paisajismo de Capitalina. César Peli, en una cena en casa, embelezado con el cielo raso de Wells, ha encargado uno para instalar en su estudio de New Haven, dándole ejemplo. Nos vamos a Paraguay, triple frontera, al lado paraguayo, zona de Hernandarias. El Estado ha diseñado un parque industrial de 2.000 hectáreas, tiene una bajísima carga impositiva y el 75% de excedente de energía de la que produce. Básicamente, los brasileros industriales y productores agropecuarios son los que están trasladándose. Todo esto genera una necesidad de tierra de uso residencial que proponemos ofrecer en nuestro sitio de 700 hectáreas. Al cruzar la frontera nos encontramos con esta realidad que parece caótica. Entonces, insinué la realización de un plan de ordenamiento y que fuera Jaime Lerner el responsable. Él no fue, pero lo contrataron a Casio Taganucci, colaborador de Lerner y también dos veces alcalde de Curitiba. Esto demuestra el profundo interés del cambio y crecimiento de las autoridades paraguayas. Aplicando nuestra metodología acostumbrada, comenzamos a trabajar en el diagnóstico del sitio y situación y en el mercado objetivo y las intenciones de los propietarios. En coincidencia, empiezan a surgir las ideas generadoras graficadas en esta flor. En sus pétalos, las intenciones de los propietarios que quieren trabajar siempre para el ABC1, especialmente cuando no son desarrollistas, porque pretenden lucirse, divertirse y si de paso ganan unos pesos, mejor. Para equilibrar, creamos productos complementarios a la demanda masiva, logrando una rentabilidad aceptable. Después de plantear varias alternativas, esta es la idea final. En los pétalos, en el área VIP, en el tallo, en la estructura renta se alimentan todos los sectores. En todos los casos se contempla la media densidad adecuada al sector. Además de ser un excelente producto, densificar a barata y facilita los servicios, magnificando el concepto de seguridad extendida. El tallo es un pan gran parque lineal que estructura y vincula todos los sectores de modo amable, elegante y jerarquizando el conjunto. En sus márgenes se desarrollan todas las áreas de servicio, institucionales, comerciales, de recreación, salud, educación y deportes. El desarrollo VIP tiene lote de 2.000 hectáreas, con un campo de golf de 18 hoyos más 9 hoyos de par 3 iluminado. Diseño de Niklaus, un hotel clubhouse, que es una fusión perfecta que permite un buen servicio de excelencia. De otro modo, ustedes sabrán que los clubhouse raramente funcionan. Una marina con un yacht club por Itaipú y su cuenca se pueden agregar hasta 100 kilómetros antes de Sao Paulo, con lo cual tener un barco en esta marina va a ser muy atractivo. Está rodeado por departamentos VIP aterrazados de baja densidad y algunos lotes con embarcadero propio. Una laguna para disciplinas de esquí acuático, sin embarcación, rodeado por lotes de 2.000 metros. El desarrollo premium con lotes de 1.000 metros. Y el área residencial con lotes de 600 metros. Todos estos barrios con un solo acceso, generando la sensación de privacidad y seguridad. Hemos superado el objetivo de 4 millones de metros cuadrados vendibles, que en promedio de 100 dólares significan nada más ni nada menos que 400 millones de facturación. Si sobre esto construimos de un modo muy medido, tendremos 1.200.000 metros cubiertos, que en razón de 1.500 dólares significan una movida de 1.800 millones de dólares. El 52% de la tierra está ocupada por el área VIP, el 32% por los barrios premium y residenciales, y el 12% por el comercial e institucional. En el plan de negocio, revela que la rentabilidad de estos tres productos es muy equilibrada. Todo esto está planteado a nivel de master plan, permitiendo que a partir de la respuesta del mercado puedan surgir variantes para el producto final. Este emprendimiento está abierto a la incorporación de interesados a desarrollar algunos de sus macros lotes o sus edificios. De allí, esta variante, que surge del pedido de un grupo de productores brasileros que quiere un barrio aeronáutico con lotes de 4.000 metros, con fondo a una calle de rodaje que permite tener una vivienda con hangar. Además, cuenta con espacio para talleres de mantenimiento, hangares colectivos, instalaciones para deportes aéreos. Un producto menos rentable que el pensado originalmente, pero son los primeros y es un inicio muy alentador. Y como el mejor proyecto es el último, vuelvo a Altagracia. A Altagracia estamos desarrollando este proyecto que tiene. Estamos en vías de aprobación de este proyecto. 1.000 lotes de vivienda unifamiliar, 1.600 departamentos, un molde de impacto regional y en un lugar excepcional a 25 kilómetros de Córdoba. Volviendo al Paraguay, se me perdió el papelito. Ah, alguno de ustedes se va a hacer acreedor de un voucher para pasar dos días en este paraíso creado por el clan Agustino hoy. Y espero que lo disfruten. Volviendo a Paraguay, cuando me fui, honestamente, no sabía cómo me iba a ir. Me dijeron en Paraguay no existe la justicia. No sé si acá, pero en Paraguay existe el código y se respeta. Un apretón de manos vale por un contrato. Tiene condiciones excepcionales para la inversión. Tiene gente maravillosa que me ha cumplido en todo sentido y están al lado de Brasil igual que nosotros. Sobre este diálogo no les puedo decir nada porque no sé qué pasa. Muchas gracias. 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 Gracias.